Es que te doy, que no quieres y te da calor, solo suéltalo Entre tú y yo siempre tienes lo que da valor, solo suéltalo Cambiar, modificar la percepción que me da tu aparecimiento Suéltalo, déjalo que sea, al corazón liberación Cambiar, modificar la percepción que me da tu aparecimiento Necesito comer, esta imagen que yo tengo 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 Necesito comer, esta imagen que me da Necesito comer, esta imagen que yo tengo De ti, esta imagen que yo tengo De ti Modificar la percepción Que me da tu aparecimiento Que me da tu aparecimiento De ti 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 De ti